Viajaban a bordo de este auto desde Pizaj en el Valle Sagrado de los Incas hacia la ciudad de Cusco. Este accidente se produjo en el sector de Abra de Corao a 20 kilómetros de Cusco. Según testigos, cuando el conductor del auto invadió el carril contrario e impactó con este bus de la empresa Valle de los Incas, luego se despistó y dio varias vueltas de campana antes de caer a un precipicio de 800 metros de profundidad. Como consecuencia de este accidente, una persona perdió la vida camino al hospital y tres quedaron gravemente heridas, quienes fueron trasladados al Hospital Regional de Cusco. En tanto, la policía junto a un representante del Ministerio Público iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades.